¿Harto de que tus impresiones sean un auténtico churro? ¡Pues suscríbete! Bueno, lo primero, espero que os hayáis suscrito todas esas personas que veis nuestros vídeos, pero que os cuesta por lo que sea darle al botoncito suscribir. Os lo digo más que nada porque nos apetece subir mucho contenido, sobre todo para esa gente que también estáis empezando en esto de la impresión 3D y no cuesta nada, es gratuito, así que... Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a empezar otra vez a retomar el tema del laminado, que sé que a muchos de vosotros y de vosotras os cuesta, sobre todo a esas personas que estáis empezando ahora con el tema de la impresión 3D. Vamos a retomar un poquito el vídeo que hicimos hace ya, creo que fue el año pasado, que os dejo también por aquí la tarjetita. Lo que vamos a ofreceros es un poco de facilidad a la hora de que podáis empezar, empezar a preparar vuestras primeras impresiones, facilitaros un poco la vida de alguna forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como hicimos en aquel vídeo, que de hecho replanteándome un poco y viendo las visualizaciones que tuvo, que tampoco es que sean de los vídeos más vistos que hemos tenido, pero sí que es verdad que en las estadísticas de nuestra página web, porque es ahí donde pusimos el link y toda la información de estos perfiles, me sorprendió porque es uno de los productos más visitados que ha sido nuestra página web. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísima gente ahora mismo buscando en Google cómo preparar archivos o perfiles preparados, vamos, que lo que está buscando es ayuda. Entonces, en este caso, vamos a actualizar todo esto un poquito. Hoy, enero de 2021, os vamos a, digamos, resubir otra vez todos estos perfiles de impresión. En este caso, hemos decidido duplicar el tema de la compatibilidad con programas. En el mercado actualmente existen tres programas que son los más populares, que serían CuraDultiMaker, serían Simplify y sería PrusaSlicer. Yo, a día de hoy, utilizo bastante los tres programas. Cada uno de hoy, digamos, que tiene sus cosas buenas, otro tiene sus cosas malas. Lo único para este vídeo sí que se lo vamos a preparar para CuraDultiMaker y PrusaSlicer por el simple hecho de que Simplify 3D lleva muchísimo sin hacer actualizaciones que merezcan la pena. Es un programa de pago y a día de hoy, bajo por lo menos mi experiencia, yo no recomendaría más que los otros dos programas que os nombro. Sobre todo por temas de actualización, porque es que CuraDultiMaker y PrusaSlicer, la verdad que da gusto, porque prácticamente todos los meses hay actualizaciones muy interesantes, se va renovando, entonces yo a día de hoy son los dos programas que recomendaría. Ya sabéis que yo siempre he sido muy pro CuraDultiMaker, porque también es verdad que es el programa que he utilizado desde que me inicié en esto de la impresión 3D. En aquel entonces estaba la versión 1.3, si no recuerdo mal. Ya veis los años que ha llovido muchísimo desde aquel entonces. Ahora estamos ya en la versión 4.8 y en PrusaSlicer estamos en la 2.3, si no me equivoco. Es verdad que PrusaSlicer, quizás, para gente que estáis empezando, os pueda resultar menos pesado, por llamarlo de alguna forma, pues porque no tiene todas esas opciones que a veces te pueden volver loco dentro del programa Cura, está un poquito más simplificado. A mí, bueno, no es que sea mejor, pero bueno, estoy más acostumbrado a la interfaz de Cura, pero PrusaSlicer es verdad que una vez que lo estás toquitando durante media hora, la verdad que es súper fácil de utilizar y quizás seguramente que más intuitivo que Cura. Entonces, vamos a preparar esas dos opciones. ¿Qué perfil me descargo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál de las dos? Mi consejo, descárgate los dos perfiles, tanto para Cura como PrusaSlicer y a partir de ahí experimenta. Si es tu primera vez en la impresión 3D, coge uno, pruébalo, coge otro, pruébalo y saca tus propias conclusiones. No hay un programa mejor que otro en el que más cómodos te sientas, ese va a ser tu programa. Perfiles. Vamos a preparar perfiles. Obviamente, no podemos hacer para todas las impresoras del mercado, pero sí que os vamos a dejar preparados para las impresoras más comunes. Si tu impresora no está dentro de los perfiles que hemos preparado, simplemente escribe en la caja de comentarios el modelo de impresora que tienes y marca y vamos a intentar ir actualizando conforme nos vayáis solicitando todos los modelos que creamos o que veamos que nos empezáis a pedir en la caja de comentarios. ¿Y cómo consigo estos perfiles trancha y pirulis? Pues muy sencillo, aquí debajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un link. Aprovechando un poquito ya que hablamos aquí de este vídeo, de ayuda a gente, porque sé que mucha gente al principio, sobre todo, luego hay gente que le cuesta más o menos, pero bueno, al principio es lo que más suele costar. Suele costar incluso más que montar la máquina o pillarle el truco o el calibrado de la primera capa o cualquiera de esos casos. Para todo ello, algo que me habéis pedido muchísimo durante mucho tiempo es de... Juanillo, ¿cuándo vas a sacar los cursos online? ¿Cuándo me puedes enseñar? Ahora mismo es verdad que estamos haciendo antes, ya sabéis que nosotros también tenemos tienda física, hasta día de hoy, durante los 4 o 5 últimos años atrás, hemos estado haciendo formaciones presenciales, hemos hecho diseño 3D, hemos hecho puesta a punto de máquinas, hemos hecho laminado, hemos hecho un poco las cosas más solicitadas. Ahora mismo, pues, debido a toda esta historia del COVID, ya sabéis que está todo un poquito raro, entonces, la programación de este curso directamente la hemos suspendido completa, pero sí que estamos haciendo formaciones individualizadas, sobre todo para empresas, también para particulares, pero sobre todo para empresas, un poco enfocadas al inicio de la impresión 3D, o gente que ya lleva tiempo, pero no es capaz de aprender o seguir avanzando o dar un saltito más a esto de la impresión 3D. Entonces, como es algo que me habéis pedido mucho, que sepáis, estamos preparando ya los cursos online by Innovaland 3D. Sí, lo estabas esperando, lo sé. Hace mucho tiempo que le hemos estado dando vueltas. Es algo que me estabais pidiendo hace muchísimo. Bueno, que sepáis que estamos ya haciendo las primeras grabaciones de lo que serán los cursos de impresión 3D de Innovaland. Entre ellos, vamos a poner laminado, laminado avanzado, impresión 3D, impresión 3D específica para sectores, porque sé que hay muchos sectores específicos que lo que buscan es formación, impresión 3D, pero específica y aplicada dentro de su sector. Vamos a hacer también un curso que quizás sea un nicho de mercado más pequeñito, pero yo lo sé porque mucha gente me lo ha escrito, es la formación profesional para vosotros. Sé que muchos de los que estáis detrás de esas pantallas os dedicáis, os estáis empezando a dedicar o tenéis la idea de dedicaros al sector profesional de las impresoras 3D. Me refiero a la reparación, asesoramiento, a empresas particulares, un poco el trabajo que estamos realizando nosotros desde estos años atrás. Pues bueno, vamos a preparar un curso para formarte a ti, para que tú puedas emprender, para que tú puedas hacer y lograr y poder hacer exactamente lo mismo que estamos aplicando nosotros. ¿Por qué es un nicho de mercado pequeño? Porque todavía es verdad que aunque la impresión 3D exista hace mucho, todavía no está masificado, no está masificado en el sentido de que todavía no hay mucha gente preparada para poder hacer los trabajos que por ejemplo hacemos nosotros. ¿Dónde lo hemos podido comprobar mucho? Aquí en nuestra tienda. A mí hay gente que me viene, de Zaragoza, de Guipúzcoa, de Logroño, bueno, de todo lo que es Euskadi, de todo lo que son las provincias limítrofes, hay gente que viene directamente a mi tienda a traerme la máquina, a que le pueda dar una formación, a solicitar asesoramiento. ¿Por qué? Pues porque en sus provincias todavía no hay nadie que lo esté haciendo. Entonces, ¿ese curso a quién va a estar dirigido? A ti. Si tú te apetece emprender, quieres hacer un poco la labor que estamos haciendo nosotros aquí en Navarra, quieres un poco ofrecer estos servicios dentro de tu provincia, pues bueno, vamos a preparar un curso específico para formarte. Entonces, en ese curso os voy a enseñar de todo, os voy a enseñar a reparar cualquier tipo de máquina. Nosotros, yo no sé las máquinas que habremos reparado desde que iniciamos este negocio, pero he tocado de todo, he tocado máquinas como Ultimaker, BCN, Thor Tracks, App, todo lo que, Creality, prácticamente casi todo, menos lo nuevo que está saliendo, Artilleries, OneHow, yo qué sé, dentro de la gama profesional también, que hay poca gente que repara ese tipo de máquinas, de todo. Bueno, pues estos son un poquito los cursos que tenemos planteados. Ya os iremos informando más, pero bueno, la idea es un poco empezar. De hecho, estamos ya grabando los cursos, los primeros cursos más solicitados, que son lo de laminado 3D, digamos una especie de iniciación, una pequeña iniciación a lo que es la impresión 3D, consejos, trucos, tal, y todo lo que conlleva laminar. Os voy a enseñar a laminar como un profesional. Así que ya sabéis, lo primero que tienes que hacer antes de que termine este vídeo, suscríbete. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por estar detrás de esas pantallas. Comparte el vídeo para que esa gente que esté interesada o crees que esté interesada y se esté iniciando en este mundo la impresión 3D, pueda descargarse nuestros perfiles optimizados para su impresora 3D. Así que, sin más que contaros, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Sí, sí, voy a conseguir que imprimas como Dios. Aquí abajo. Aquí abajo. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!